¡Hey! ¿Qué rollo mandan? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, martes 16 de mayo del 2017. Yo soy Kid y, como ven, hoy sí es de día. Se puede ver por la iluminación. Ok, vamos a hablar de Dalian Ocelda, pero en esta ocasión, no el Breath of the Wild, que ya estamos hasta la madre de hablar de él, pero qué bonito está. Sino de un rumor que trae Wall Street Journal, que dice que fuentes cercanas a Nintendo, o sea, gente que está trabajando dentro de Nintendo, le confirmaron a ellos que ya se encuentran trabajando en un Dalian Ocelda para móviles. Y no móviles de esta madre, sino celulares. DNA prometió que iba a tener cinco juegos de Nintendo para móviles a finales del año fiscal, que fue en marzo del 2017, lo cual no cumplió. Pero, recuérdeme a ver si voy muy mal. Liberaron primero el de Tomodachi, esta madre de amigos que gente jugó durante una semana y después lo abandonamos. Luego Mario Run, que gente jugó por dos semanas, no pagó y luego lo abandonamos. Luego Fire Emblem, que la gente sigue jugando, muy bien ahí. Luego Animal Crossing, que no ha salido pero ya está anunciado. Y falta uno, ¿dónde está el quinto? Y muy probablemente sea Dalian Ocelda. Hay que recordar que estas madres, pues, no se parecen al gameplay original de cada franquicia. Mario Run no se parece a un juego de Mario. Fire Emblem no se parece a un juego de Fire Emblem. Animal Crossing muy probablemente tampoco. Y Dalian Ocelda, pues, no va a seguir esto, ¿no? Quizás, quizás vaya a ser un juego de cartas, un juego de armar dungeons, un juego de tactics, de Zelda, un juego de tactics de Zelda. Ese es bueno, eso creo que puede funcionar, me agradaría mucho. Pero, en fin, lo van a anunciar pronto, eso dice el rumor. Y pronto a mí me gusta E3. E3 está a 25 días ya y comienza todo el desmadre. Podría ser un gran lugar para anunciarlo. No sé si sea muy buena o mala idea meterlo dentro de su spotlight, que es el video que ahora le llaman al Digital Event, donde van a anunciar todos sus títulos para este año. Muy probablemente ahí lo vayan a hacer. Pero va a salir después de Animal Crossing y muy probablemente la publicidad también llegue después de Animal Crossing. Como para no quitarle, pues, la publicidad a este juego nuevo de DNA de la franquicia Los Animalitos. No sabemos todavía todo esto, pero el rumor, ahí está. El siguiente título de DNA para móviles va a ser de Leon o Zelda. Y a mí me encantaría que fuera Tactics. No sé ustedes. Pueden dejarlo en los comentarios, por favor. Dejen todas sus chaquetas mentales de cómo les gustaría un Zelda para móviles. Y yo, personalmente, se las voy a enviar a DNA para que las tomen en cuenta y salga así el juego, ¿ok? Yo sé que me despido. Muchas gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye. Ni se vio eso. No sé yo para motion capture solvermente. No sé yo para motion capture solvermente.